Ya se escucha el latir del tabú de la pauta vital, los leguales con devoción, al señor de escrituras y el hermano avanzado, el ser humano le avisa a los cuales se mantienen y desarrollan religiones, que son nuestros hermanos indígenas, a quienes les corresponde la creación de la devoción, el viejo, la noche, la música, el baile de sus danzas, 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 y ¡Gracias! Tiene medio litro ahora ¿La luz? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!